Música Bueno, primero te quería preguntar ¿Cómo fue tu experiencia acá en tu tercer show en Rosario, verdad? Bueno, no fue mi tercer show, fue no sé qué número de show fue, ya vengo hace muchísimos años hacer shows, el año pasado estuve, acá en este mismo escenario, fue un show muy lindo que hicimos con, compartí con Darío Halpin, se lo convirtió en piano, hicimos un show de piano y voz, porque estaba preguntando a un hijo que se llamó el hijo principal, el año pasado, así que bueno, bien hoy, rodeado de amigos, muy, muy lindo de siempre, la presencia de Claudio Cardones, es una persona a la que aparte de admirar quiero mucho, y bueno, hacía años que no tocábamos, de hecho como lo dije en el show, entrenamos dos canciones que no habíamos hecho nunca en vivo, se hicieron por primera vez en vivo, así que bueno. ¿Cómo fue tu experiencia a hacer canciones después de Tirador Lazor, después de tantos años que no estén en vivo? Bueno, imaginate que hay un montón, a esta altura ya tengo grabados 17 discos, entre los discos que hice como un solista, los discos para Tirador Lazor y con varias artistas, entonces hay un montón de temas que van quedando ahí, nunca se estrenan, y bueno, esos dos temas son muy sociales, libros, pero... También te quería preguntar sobre, bueno, vos salgaste el disco principal, también salgaste el disco de Alta Gama, y te quería preguntar sobre, bueno, para Alta Gama y también en qué otros proyectos está. Bueno, Alta Gama es un proyecto con Juliano Atri, que también es un compañero ya, digamos, de Ruta, con quien hice muchas cosas, no me viví por un tiempo y me reencontré y es poquísimo Alta Gama, que dijo, que lo presentamos unas 10 veces, más o menos en Buenos Aires, y bueno, Alta Gama sigue, pero bueno, cada uno está por ahí con sus cosas, de repente sale un show y lo hacemos, y tenemos la idea de un momento de volver a ser otro disco, y se alinean todos los planetas de Alta Gama. Perfecto, ¿y con varias artistas? Bueno, con varias artistas, acabamos de terminar el disco, es el último disco del proyecto, estoy como en un momento de traducción, en el que siento que estoy cerrando cosas, ¿no? En lo que respecta a mi música, estoy en general también, estoy volviendo más hacia la guitarra, no fue el show de hoy, no, porque el show de hoy fue un show acúrtico, pero lo que estoy haciendo, y el disco que estoy preparando con esos discos míos, viene con un sonido más de guitarra, voy a volver un poco hacia el rock. Claro, ¿se sentía que estaba en un momento de más sintetizadores, más de tipo programaciones, eso? Estaba dejando un poco de eso. Claro, ¿se sentía que la había dejado un poco abandonada de la guitarra en esa época o...? No es que lo sentí, digamos, en un momento tenía ganas de ir para un lado y fui, y creo que colpí mis expectativas, en un punto de investigaciones que quiso hacer, los tipos como, bueno, como Picatuley, como el de varios artistas, el segundo disco. Y bueno, y lo de varios artistas también, que es un participo de cantar un montón de... de citas, eh... En el momento de que decidí hacer el tercer disco, sabía que iba a hacer el... El medio. El disco que cierra el proyecto. Pero bueno, no sé, en otro momento y... también es... creo que se lleva una parte de mi cuerpo a hacer esto. Claro. Me consume mucho. Bueno, creo que hicimos tres discos. Estoy hablando del disco que hicimos más bien. ¿Qué fecha tiene para fecha de lanzamiento el disco? Bueno, eso era un artista como yo... digo, artista para... por decir algo, ¿no? Me marca uno... en un músico como yo, eh... es imprensible, ¿viste? Porque eso es algo que se hace... lo voy haciendo yo, hago la tapa, hago esto, hablo con alguien... porque hay una... 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 una mea corporación que más me ayude... como coordinarnos que estaría bueno... Así que el disco la idea es que salga este año, pero... está... está terminado el disco. Bueno, bueno, Luka, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. ¿Cómo se trae el problema? Lada Cabezón. Encuentro, en donde no hay amor, díselos, donde no estás vos, sábelo, soy tu entregador, primero. Sin miedo, en donde no hay amor, díselos, donde no estás vos, sábelo, yo soy tu entregador, primero. Gracias.